En contexto Antes de hablar de noticias les pregunto a ustedes Llamaron hoy martes Último martes antes que se venza el título 42 Llamaron al teléfono que les hemos estado compartiendo en las redes sociales Y a través del programa Pidiendo TPS para Nicaragua Marcaron el 1-888-427-0484 O escribieron a esa dirección que dice Yo creo que si no lo han hecho todavía pueden hacerlo Hoy es el último 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 martes antes que se venza El título 42 Y necesitamos el TPS para los nicaragüenses Hoy amamos nosotros Una en español y otra en inglés Es sencillo Marcar Te reciben la llamada Te pasan con una persona Y vos le decís Dígale por favor al presidente Biden Que necesitamos un TPS Para Centroamérica Y particularmente para Nicaragua Miles de nicaragüenses huyen de la represión De una dictadura sangrienta Como la que encabeza Daniel Ortega y Rosario Murillo Eso es todo Ok Te dice la persona Vamos a pasar su mensaje al presidente Biden Parece Nosotros lógicamente que estamos acostumbrados Mal acostumbrados Por nuestra realidad Por esa mediocridad que hay en Nicaragua Pensando que este mensaje no llega Y que es inútil llamar No es cierto Si sirve Y creo que todavía estamos en la línea de hacerlo Y no solamente hoy Si todos empujamos en la misma dirección Si todos empujamos en la misma dirección Pues el efecto puede ser Más positivo Veamos Lo que Más temprano hacíamos De nuevo Lo hicimos desde el vehículo Donde estábamos Nos detuvimos Creo que Es fundamental Que nos conectemos con esto Y que empujemos entre todos Acá está Lo que hicimos más temprano Hice un alto en el camino De la rutina de la mañana Para recordarles Que hoy es el último martes Antes que se venza El título 42 Y que la situación de los migrantes Se complique más en la frontera En el caso de Nicaragua Les invito a marcar el teléfono Que está en pantalla En este cártel O escriba también A la dirección que está Puesta ahí Necesitamos el TPS Para los nicaragüenses Urge Que todos empujemos En la misma dirección Hagámoslo ahora Hagámoslo ahora Es el momento de hacerlo Definitivamente que sí Hay que seguir empujando Y ojalá Y que se pueda Lograr Más de 200 mil nicaragüenses Podrían ser beneficiados Por este estatus De protección temporal Por la redesignación Y ojalá Y que se pueda Depende muchísimo Del empuje que le demos De las circunstancias De los que vean Los que toman decisiones Pero entre más Presión se haga Entre más actividad Y alrededor de esto Pues mejor Creo que Repito una vez más Que la peor lucha Es la que no se hace Y estamos haciendo la lucha A nivel de noticias De qué está hablando El país Y el mundo José Cardoza Nos informa Los casos confirmados De la COVID-19 En Nicaragua Aumentaron a 20 mil 800 Y el número de muertos Se mantuvo en 245 Desde que el coronavirus Fue detectado en el país Hace tres años Informó este martes El Ministerio de Salud Al servicio de la dictadura La dictadura La dictadura indica Que en la última semana Se dieron 12 nuevos casos De la enfermedad Para totalizar así Los 20 mil 800 Desde el primer paciente Detectado En marzo de 2020 Sin ningún fallecido En los últimos Siete días Enrique Beteta Viceministro de la Salud De la dictadura Informó que entre enero Y marzo Se detectaron 340 nuevos casos De contagio De nicaragüenses Con VIH Es decir 3.7 casos Por día De los cuales El 80% De afectados Corresponden A las edades De entre 15 Y 39 años De edad Es importante Mencionar Que en el primer trimestre De este año Nosotros logramos Detectar 340 hermanos Con VIH Es decir 3.7 casos diarios Declaró el Viceministro Beteta Ante medios De la dictadura El régimen Sandinista A través de la Corte Suprema De Justicia Suspendió De manera definitiva A la defensora De presos políticos En Nicaragua Yonarki Martínez Como abogada Y notaria pública Nicaragüense La decisión Fue notificada Este miércoles 9 de mayo A través de una Circular De la Corte Suprema De Justicia Publicada En redes sociales Que afirma Que con instrucciones Del Consejo Nacional De Administración Y Carrera Judicial Resuelven Al lugar A los informativos Seguidos en contra De la licenciada Yonarki De Los Ángeles Martínez En calidad De abogada Y notaria pública Las representaciones De Canadá Antigua y Barbuda Chile Costa Rica Y Estados Unidos Solicitaron Que la crisis Que vive Nicaragua Desde abril De 2018 Se ha incluido En el proyecto De agenda Del 53º Período Ordinario De sesiones De la Asamblea General De la Organización De Estados Americanos OEA Que se celebrarán En junio próximo En Washington La petición La planteó Canadá En representación De todos los países El pasado 4 de mayo Ante la presidencia De la Comisión Preparatoria Las Américas No olvidan A Nicaragua Y su clamor De libertad Explicó Arturo McFields Ex embajador De Nicaragua Ante la OEA Y en el hábito Internacional El dictador Ruso Vladimir Putin Aseguró Que se ha desencadenado Contra Rusia Una auténtica guerra En la que garantizó La victoria Y calificó De criminal La ideología De supremacía Que según el Kremlin Defienden Los líderes occidentales Contra nuestra patria De nuevo se ha desatado Una auténtica guerra Pero nosotros Nos resistimos Al terrorismo internacional Y también Defenderemos A los habitantes Del Donbass Dijo Putin Durante su intervención En el desfile militar En la Plaza Roja Con ocasión Del 78 aniversario De la victoria Sobre la Alemania nazi Para Café con Voz José Cardoza Gracias José Por tu resumen Nacatamalnica Está esperando Que usted se quite Las ganas Se quite El antojo De ese bocadillo De ese platillo Nicaragüense Que tanto Le está quitando El sueño Que le hace agua A la boca Sí Cualquier Ahora que estuvimos ahí Con parte de la familia En Chicago Ya quedaba el teléfono Registrado Le llevamos Nacatamales Le llevamos Le llevamos moronga Le llevamos queso Y entonces Una vez que prueban Dicen Hombre Esto Ustedes allá En la Florida Lo tienen más cerca Y entienden la ventaja Porque está La fritanga Es cierto Pues acá en Miami Hay mucha comida Hay mucha comida Nicaragüense Pero a todo aquel Que está en Estados Unidos O en Canadá Y quiere comer Sabroso Nicaragüense Entonces no No hay pero No hay excusa 786-488-5553 Es el teléfono Que debe marcar Y se lo llevan Hasta la puerta De su casa Cualquier bocadillo Que quiera Usted puede entrar También al código QR Que tiene acá En pantalla Y ver el menú Y solicitar En el carrito Lo que se quiere llevar O que quiere Que le lleven Hasta la puerta De su casa Aquí está la promoción Que tiene Nacatamal Nica Dice que A ver Dígame la parte De arriba Del centro Del cuadro Ah ok Hay que crear Una cuenta En Nacatamal Nica Punto com Y reciba El 15% De descuento En tu primera compra Use el cupón Código 15cc Y ahí Encuente entonces El 15% De descuento Al crear Su cuenta Personal En Nacatamal Nica Punto com Ya sabe pues Aproveche La promoción Y disfrute Del sabor 100% Nicaragüense En noticias El presidente De Costa Rica Rodrigo Chávez Reiteró Que su gobierno No va a enviar Embajador Ni a Nicaragua Ni a Venezuela Dos países Que atraviesan Crisis políticas De venida De la dictadura Y la represión Brutal Que han empleado En contra De sus ciudadanos O los ciudadanos Que les adversan Violando sus derechos humanos Y sus libertades Y esto Ha generado Lógicamente Una gran cantidad De migración Tanto de permanencia Como de tránsito En Costa Rica Y esto Resiente Definitivamente Las finanzas públicas De este país Dijo Chávez En una entrevista Con la agencia EFE Vamos a mantener Nuestra posición De no De no enviar Embajador A Nicaragua Y lo mismo A Venezuela Recuérdese Que el gobierno Anterior De Carlos Alvarado 2018 2020 En su periodo Decidió No enviar Embajador A Nicaragua Y Chávez Que trató Ha tratado De alguna manera Como lidiar Con la situación Pero es imposible Aún con el chantaje De Ortega De cerrar frontera Y afectar Todo el comercio Costarricense Pues Chávez Dice No vamos a enviar Embajador Hay un encargado De negocios Y dice lo siguiente Agrega lo siguiente En la entrevista Con EFE Con Nicaragua Tenemos una relación De pueblos hermanos Con el gobierno De Nicaragua En el marco De las organizaciones Internacionales Hemos dicho Que protestamos Que no estamos De acuerdo Con el tratamiento De la prensa Con el tratamiento De candidatos políticos Que se convirtieron En presos políticos Con la creación De cientos De ciudadanos Apátridas A quienes se les Quitaron sus derechos Su existencia Civil Su cédula Y pasaporte No existen Afirmó el presidente De Costa Rica Chávez dijo Que le preocupa El hecho De que haya Bases militares Y colaboración Militar con Rusia En Nicaragua Y subrayó Que tenemos Una relación Respetuosa Basada en el Derecho Internacional Es decir Se mantiene La situación Tal cual No va a haber Ningún esfuerzo De parte de Costa Rica Porque haya Un embajador En Managua Y viceversa Porque tampoco Hay embajador De la dictadura En San José Entonces la relación Está ahí En un stand by Por decirlo De alguna manera A pesar de nuevo De que la dictadura Vive chantajeando A toda la región Y particularmente A Costa Rica Con cerrar Las fronteras Al comercio Y generar Toda una crisis Comercial Y económica En la región Bien Como veíamos En el reporte De José Cardosa El Consejo Permanente De la OEA Va a tratar Nuevamente El tema De Nicaragua Así se informó En este documento Oficialmente Cuando la delegación De Canadá Ante el Consejo Permanente Solicitó Retomar el tema De la situación De Nicaragua En el 53 Periodo Ordinario De sesiones De la Asamblea General De la OEA Que se va A realizar En Washington En la cuarta Semana De junio Dice el documento Que tienen en pantalla La misión Permanente De Canadá Ante la OEA Saluda Atentamente El presidente Del comité Preparatorio De la organización De los estados Americanos Y junto Con las misiones Permanentes De Antigua Y Barbuda Chile Costa Rica Y Estados Unidos Solicitan La inclusión Del siguiente Punto En el proyecto Del temario Del 53 Periodo Ordinario De sesiones De la Asamblea General A celebrarse En Washington En junio De 2023 La situación En Nicaragua Es lo que han pedido Acuérdense Que nos queda Digo nos queda Nos queda A los nicaragüenses Muy poco tiempo En la OEA Para exigir Acciones Que tengan Que tengan Que ver Con la crisis Porque En menos De seis meses En menos De seis meses La solicitud Que hizo El dictador Ortega A través Del elfo Moncada De salir De salir Del organismo Va a entrar En vigor De verdad Aunque eso No signifique Que Nicaragua Está completamente Desligada Del organismo Nos queda Ese espacio De tiempo De aquí A noviembre De este año Verdad Para Tratar De ejercer Algún tipo De presión Y que se tomen Acciones De mi parte Creo yo Que lo que se debe Empujar Con toda la fuerza Y ojalá Porque aquí se pelean Hasta por el color Del pelo Ahora Verdad Los que dicen Que son los opositores A Ortega Ojalá Y que De alguna manera El punto A empujar En la OEA Considerando Las realidades Lo que se tiene Y lo que no se tiene Ojalá Y el punto A empujar Fuese La deslegitimación Del régimen ¿Y por qué digo esto? Porque es Lo más alcanzable Desde el punto De vista De los votos Ya aplicar La carta El artículo 20 El artículo 20 Ya eso es un asunto Que no es posible Por el Por el Ajedrez político Y los movimientos Que ha habido En la región Y además Con Todas las desavenencias Que ha habido También Entre 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 gobiernos Paradictatoriales Y demás En estos últimos meses Las complicaciones Que tienen ellos mismos A lo interno Por ejemplo Petro Está muy complicado En Colombia Tiene Doña Díker El 63% De desaprobación Petro Y está En pleito Con el fiscal Está en pleito Con los que eran Sus aliados Antes Y que no están De acuerdo En cómo lleva El país Bueno Entonces Esas desavenencias A lo interno Hacen que esté Centrado más En resolver Esa situación En Chile Gabriel Boric Al perder El pasado domingo Aplastante La victoria De la ultraderecha En Chile Que van a ser Al final Los que pueden Redactar El nuevo texto De la constitución Que va a ser Plebiscitado En diciembre Esa es otra situación Que Va a tener que estar Centrado A lo interno De su país Esas situaciones Hacen que Lo de Nicaragua Pueda Convertirse En una En una complejidad Mayor Pero yo creería Que La deslegitimación Es a lo que se debe De apuntar ¿Cuánto se necesita Para eso? 18 votos 18 votos Pero ¿Cuántos De los grupos Que dicen Son representantes De los nicaragüenses Y que quieren Un cambio En Nicaragua Y que quieren Que se pierde Ortega Van a empujar En esa dirección De nuevo Si se están peleando Por el color Del pelo Es muy difícil Ahora ¿Quiénes son Los que están peleándose? ¿Son los que Representan A los nicaragüenses? Si, no Grupos más Grupos menos El tema Es que hay Un bochinche Vomitivo En redes Vomitivo Una cosa Que yo Deploro Y lamento Profundamente Pero volviendo Al tema Que es lo más Importante No los pleitos Sino Dejar eso a un lado Y ponernos de acuerdo ¿En qué? En que En este espacio Que queda Hay que empujar Que se declare Ilegítimo De verdad Y con votos Y que eso signifique Acciones En base a La deslegitimación Yo creo que En ese sentido Es que se debería De empujar ¿Se va a lograr? No lo sé Pero Por lo menos De acá Yo En el resto Del tiempo Que queda Para que la dictadura O se alcance El tiempo En el que La dictadura Sale oficialmente Del organismo Como lo solicitó En esa renuncia A la carta O al pacto De la OEA ¿Verdad? Yo creo que Hay que empujar En esa dirección Y ojalá Y se pudiera hacer Ojalá Y se pudiera hacer Definitivamente Bien Recuerde usted Que su cabello Debe Verse siempre Esplendoroso Debe verse siempre Debe verse siempre Lindo Debe verse siempre Maravilloso Y eso lo logra Con un retoque Y un refrescamiento En Just Roots Color Bar Yo no quiero mencionar Su cabello Porque usted no necesita Ningún retoque Ningún refrescamiento Porque su cabello Es hermoso Porque sí Así que no De momento ¿Verdad? Cuando toque Nos vamos hasta La ciudad de Belén Texas Le decimos allá A Juan Que vamos a llegar Al salón Y nos damos El retoque Y el refrescamiento Para vernos Eternamente jóvenes Sí señor Eternamente Glamurosos Con el pelo Lindísimo En Just Roots Color Bar 6809 Chimmy Rock Es la dirección A la que usted Debe llegar Antes Marque el 281 888 5184 Llega a su cita Después de salir De Just Roots Color Bar Usted se va a ver Como nunca antes Su cabello va a ser Esplendoroso Ahí está en Houston Doña Mara Esperanza Houston Habría que ver Cómo está En la distancia Pero sí En verdad Que sí Ok Quiero mandarle Un abrazo A la doctora Yonarki Martínez A quien la dictadura Hoy Decidió Suspenderla Definitivamente En el ejercicio De las profesiones De abogado Y notario Nicaragüense Se ha publicado Una circular Que declara Nulo El título De esta profesional Que se ha dedicado A la defensa De los secuestrados Políticos En Nicaragua Y dice este documento Que es una infamia Prevéngase A la licenciada Yonarki De Los Ángeles Martínez García Presentar Ante la Secretaría De esta Corte Suprema De Justicia En términos De 24 horas Bajo A percebimiento De ley Si no lo hiciere Títulos De abogado Y notario Los protocolos Que llevó Durante los quinquenios Que estuvo autorizada Para cartular Sello Y carnet De abogado Y notario Según indica Este documento Recuérdese Que La doctora Martínez Incluso En los últimos días Estuvo Hablando Sobre Las violaciones Al debido proceso Con Los secuestros De más de 50 personas La semana pasada Personas que fueron Que se han convertido En secuestrados políticos Porque todos los días Tienen que ir a firmar Ante una Ante unos Coprófagos Uniformados O ante Gente que trabaja En los juzgados De la dictadura En diferentes partes Del país Y Al parecer Esta Esta Decisión De la doctora Martínez De seguir Desnudando A la dictadura En todas sus Arbitrariedades Y supelecciones A la ley Ha tenido como Consecuencia Esto que les estamos Informando Que es El Suspender De manera definitiva Como abogada En Nicaragua Como abogada Y notario A la doctora Yonarque Martínez Le mandamos un abrazo Porque sabemos que Su compromiso Ha sido Inclaudicable Su lucha Ha sido sin tregua Independientemente De las amenazas De la persecución Del asedio Del sufrimiento Al que han sometido Tanto a la doctora Martínez Como a su familia Sus hijos Pequeñitos Y lo que busca Sin duda alguna La dictadura Es desmoralizarla Doctora Usted Tiene un nombre Y tiene un reconocimiento Del pueblo de Nicaragua La dictadura Puede hacer lo que quiera Como cuando dice Que somos No somos nicaragüenses Nosotros Eso Lo creen Nada más Los cenutrios Los anuros Y los coprófagos Agregados a ellos Los gamborimbos Y los que chupan Chancletas Y calcetines de colores Los lambiscones Y salameros Nadie más Alguien en Nicaragua Que no sea De este grupo Que acabo de mencionar Cree que no somos Nicaragüenses Los que nos han quitado La nacionalidad Es un absurdo Es una estupidez Monumental Olímpica Galáctica Y está bien Que los que son Consistentemente Brutos E idiotas Lo crean Pero los que somos Inteligentes Y los que sabemos Que se trata De un mamotreto Jurídico Que no tiene ninguna base Porque se violó Completamente el proceso O el procedimiento En nuestros casos Además de los robos Y las confiscaciones Que han ordenado Nadie puede creer Que no somos Nicaragüenses Así usted tampoco Pierde Todo el reconocimiento Ah que no puede Ejercer como abogada En Nicaragua Y ahorita En este momento Doctora No vale la pena Ejercer en un país Donde la ley Ha sido completamente Aplastada Un país Donde la ley No vale nada Donde la constitución Ha sido pisoteada Ha sido violada Ha sido abusada De lado a lado Y por tanto La justicia No es Una justicia real Sino que es Una justicia Que le imparte Desde el Carmen Como dijo en algún momento El criminal Payo Solí Que desde el Carmen Donde se Emiten las sentencias De todo De todo Lo que pase En Nicaragua Entonces no es momento No se ahueve Es lo que le quiero decir Pues no se ahueve Porque usted sigue siendo Una abogada Una notario Que los nicaragüenses La reconocemos Como una mujer Muy valiente Que ha afrontado Con Con mucho temple Las amenazas Y Las consecuencias Las ha asumido También Porque hasta La escondida Ha sido Bueno En León Casi la Casi la linchan Y ahí iba Tal Bosco Vivas Con el Fidel Domínguez Después desaparecieron Se acuerdan En esa marcha En la que salieron No una marcha Estaban saliendo De la catedral Del León Las personas Que fueron Rodeadas Por las hienas De las turbas Sandinistas Y el Bosco Vivas Con el Fidel Domínguez Le garantizaron A la gente Entre ellos La doctora Martínez Iban con Iban con 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 Bayron Estrada Recuerdo Agarrada Brazo a brazo Que iban A estar seguros Que no se preocuparan Y de repente Como a media cuadra Donde iban caminando Se desapareció Bosco Vivas Se hizo para atrás Se perdió El Fidel Domínguez Y todo el mundo Va a correr Hermano O sea La doctora Martínez No necesita De un título Que la dictadura Reconozca o no El pueblo de Nicaragua La reconoce Y eso es un mérito Propio Ya quisieran Estos leguleyos Estas carenchavarrías Y esta tal Tardensía Nadia Tardensía Toda esta manada De delincuentes Con toga Que el pueblo de Nicaragua Lo reconociera Los ve como delincuentes Con toga Eso es lo que son La doctora Martínez Por el contrario Es una mujer Al que el pueblo de Nicaragua Le tiene un especial Cariño y respeto Nosotros aquí Incluso Cuando estuvo afectada Por el COVID-19 Hicimos lo que pudimos Para apoyarla Y la apoyamos Y eso gracias A nuestros seguidores Ustedes creen Que si la doctora Martínez No tuviese Ese cariño De parte del pueblo Nicaragüense Cuando nosotros Hicimos esa colecta Hubiésemos recogido La cantidad de planta Que le mandamos No hombre La gente Ya sea La manda Por el contrario Un desborde De apoyo Y eso es solamente Una muestra Una muestra Del enorme cariño Que le tienen Los nicaragüenses A usted Así que Yo sé que nos va a ver Nos está viendo O nos va a ver No sea hueve Doctora Martínez Que usted es tan abogada Como nosotros Nicaragüenses Y punto No hay más discusión Y usted va a volver A ejercer la buasía En Nicaragua Una vez que Nicaragua Sea libre Manda un abrazo De parte de Doña Eike Y de parte del equipo De Café con Voz Y de parte de todos Nuestros seguidores Que le dicen Gracias por su trabajo Gracias por su labor Gracias por su compromiso Y usted puede leer Ahí Ahorita que nos están viendo Doctora Vea los comentarios De nuestros seguidores En Facebook En Youtube Ahí está Puede aparecer Uno que otro Se nutre Es normal Les encanta ver Este programa Aprenden algunas cosas Escuchan verdades Medio se educan Aunque son reticentes El cerebro Es medio complicado Le funciona mal Porque está averiado Pero bueno Es parte de Lo que está ocurriendo Así que Doctora Martínez Un abrazo De parte nuestra Y vamos para adelante Vamos para adelante Definitivamente Que sí Hay una encuesta De diálogo interamericano Que dice Una cosa que me he quedado Así Pasmado De leerla Más de 400 mil Nicaragüenses Están en disposición De irse del país Si Si hoy les tocara Tomar una decisión Para cambiar El rumbo De su vida Y la de sus familias Más de 400 mil Nicaragüenses 415 mil 147 Equivalentes Al 24% De la población Está decidida A irse Si le tocara Tomar una decisión Hoy Dice esta Esta encuesta De diálogo Interamericano Las razones Que determinan La intención De emigrar Son No tener tantos ingresos Para ahorrar Tener dinero ahorrado Y esto es 4,3 veces Aumenta La intención Tener una cuenta Tener una cuenta Bancaria Aumenta la intención 2,3 veces Pensar que la situación Económica Es peor Que en 2022 Aumenta la intención Dos veces Trabajar Para el sector Privado Aumenta la intención Cinco veces Y estar desempleado Otra de las razones Que Determina Esta decisión Que como les digo Más de 400 mil Nicaragüenses Estarían en disposición De salir Hoy De Nicaragua Si les permitieran Hacerlo Y si tuvieran Un rumbo Una dirección Y un futuro Distinto Y prometedor O más prometedor Que el que tiene Nicaragua Pero Nicaragua no El futuro Me decía alguien Se va pasmando la cosa Se va pasmando todo El consumo de combustible Va bajando Los eventos Van Se van Se van enfriando Y la gente dice Bueno ¿Para dónde vamos? Ah bueno Para la maravilla Porque el país Maravilla Dice la dictadura Va Como nunca antes El país Por tanto No hay que No hay que afligirse Pero La intención De emigrar La intención De emigrar Es Estamos hablando Por ejemplo Desde 2019 Al 2022 590 mil 518 Nicaragüenses Es el estudio De diálogo Interamericano Han salido De Nicaragua Lo que equivale Al 8,7% Este es parte Del gráfico Que ha compartido Diálogo interamericano Vean ustedes Ahí van Por diciembre 19 19% A julio del 20 35.80 Abril del 21 34.40 Octubre del 21 Estamos No, no, no El del El porcentaje 50% En diciembre del 2021 85% 65% Perdón Mayo del 2022 55% Que fue una Entre diciembre del 21 Y mayo del 22 Ha sido la ola Más grande De nicaragüenses Saliendo De octubre Del 21 A mayo del 22 Ahí es el pico Más alto Que hemos tenido Ha bajado En noviembre del Sí Noviembre del 22 Al 24% Y se mantiene En enero De este año En 24 Por ciento Bastante bajo En relación A los picos Pero si uno Piensa en que El 24% De la población Si le tocara Hoy Irse del país Agarra sus malitas Te dice va Eso sigue siendo Altísimo Sigue siendo altísimo El 8,7% De la población Nicaragüense Ha salido Entre el 2019 Y el 2020 Si a esto le sumamos Estos números Acá Estaríamos hablando De que más del 10% De la población Estaría afuera Lo cual dice muchísimo Muchísimo De lo que está viviendo El país A lo interno Y las intenciones Son Casualmente De la De salir De Nicaragua Si tuviesen La oportunidad Así de mal Está la cosa Hoy Y en otros temas Gracias Hoy El Matarife Ruso El dictador Putin Estuvo En un acto De masas Allá en la Plaza Roja Moscú Comemorando El 78 Aniversario De la Gran Guerra Patria Cuando La Unión Soviética Venció A los Nazis De Hitler Veamos como Euronews Informa de esto Antes Putin estuvo Presidiendo el desfile Militar Y estuvo Arengando A los rusos A No rendirse Además Se victimizó El invasor De Ucrania Se Victimizó Diciendo que hay Una nueva guerra Contra nuestra patria Según Putin Rusia Ganará Esta guerra De la que Culpa Estados Unidos Y a Occidente Añadió Quieren Desintegrar Nuestro País Y destruir Los resultados De la Segunda Guerra Mundial Haciendo Esos Paralelismos ¿Verdad? Poniendo Ahora A Occidente Como que Fuera Hitler ¿Quién Es el invasor? ¿Quién Es el Matarife? ¿Quién Es el Que Por su Por sus Pistolas Por sus Tanques Por sus Aviones Decide Que Ucrania Le pertenece No es el Mismo Putin Pero veamos Como Ahora Este Cínico Criminal Matarife Ruso Ahora Dice Pues que Es Rusia La víctima Y que El mundo Entero Está en Contra De Ellos Con Una Rusofobia Que Viene De Occidente Y De Los Que Ellos Están Sufriendo Pero Enfrentándola Con Gallardía Cuanto Descaro De Estos Tipos Todos Son Iguales Por Segunda Vez Desde que Empezó La Invasión De Ucrania Rusia Celebra El Día De La Victoria Su Fiesta Más Importante En En El Desfile En La Plaza Roja El Presidente Vladimir Putin Ha Hablado Sobre La Invasión Y Trazado Paralelismos Con Hechos Históricos Prometiendo Una Nueva Victoria Rusia Invadió Ucrania El 24 De Febrero De 2022 Alegó Que Se Trataba De Una Operación Militar Para Evitar La Ofensiva Ucraniana Contra Los Separatistas Del Donbass Más Tarde Las Autoridades Rusas Han Reconocido Que Se Trata De Un Conflicto Más Global Con La OTAN Y Occidente La ONU Ha Confirmado Más De 8700 Muertes De Civiles Aunque Se Teme Que Las Cifras Reales Sean Mucho Más Altas Increíble ¿No? Increíble El cinismo Y Como Todo Mozo Como Todo Peón El Criminal Elfo El Enano Pitipua Moncada Dijo Que Rusia Sigue Siendo Víctima De Las Agresiones De Potencias Occidentales Subordinadas Todas A Estados Unidos Leyó Lo Que Asesínica Le Pasó Indicando Lo Siguiente Han Transcurrido 78 Años Dice De La Heroica Batalla De La Gran Guerra Patria Y Todavía La Hermana Federación De Rusia Sigue Siendo Víctima De Las Agresiones De Potencias Occidentales Subordinadas Al Gobierno De Según Moncada Se Continúa Realizando Atentados Criminales Bloqueos Sanciones Ilegales E Ingerencistas En Asuntos Internos Rusia Dice Se Mantiene Firme Resistiendo Defendiendo Su Soberanía Dignidad Paz Libertad Y Seguridad O Osea El Discurso Es Al Reve Quien Esta Defendiendo Su Soberanía Ucrania De que De la Agresión Que Ordenó El Matón Putin Desde Febrero Del Año Pasado Quien Defiende Su Dignidad El Presidente Volodymyr Zelensky Que Por Donde Va Por Donde Va Es Reconocido Como Un Hombre Muy Aguerrido Muy Valiente Y Comprometido Creían Que Porque Era Actor Iba A Salir Corriendo A Los Dos Tres Días De que Aparecieron Los Tanques Rusos Las Bombas Y Los Aviones Le Ha Salido La Venada Careta Al Matón Ruso Le Ha Salido Pero Pero Mal La Jugada Hasta El Punto En este Momento Hay Un Estancamiento Pero El Quisiera Haber Logrado Su Objetivo Una Semana Dos Semanas 15 Días Después A Lo Sumo Año Y Medio Y No Puede Ahora Estados Unidos Y La OTAN Se Han Puesto De Acuerdo En Apoyar A Ucrania Que Es La Víctima Real De Una Invasión Es Estados Unidos Ha Aprobado Un Paquete De Ayuda De 1200 Millones De Dólares Para Armamento Antidrones Y Otras Armas Que Le Sirvan A Ucrania Defensivamente No Para Atacar A Rusia Para Defenderse De Los Criminales A Los Que Putin Les Ha Dicho Vayan Maten Sacrifiquen Y Hagan Lo Que Sea Porque Yo Les Digo Que Eso Es Para Aquellos Que En Imperialismo Que Son Lógicamente Los Enchufados De La Dictadura Y De Todos Estos Mafiosos Internacionales El Imperialismo Es Eso Es El Imperialismo Decidir Que Esto Es Mío Porque Porque Yo Yo Quiero Que Sea Mío Y Si No Me Lo Das Te Lo Quito Por La Fuerza Te Agarro Te Pateo En Las Nalgas Y Fa Fuera De Aquí Ah Pero Eso No Es Imperialismo Y Hablan De Que Bueno Pues Hay Una Rusofobia El Nazismo A Quien Les Dijo Nazis El Papa Francisco Hace Poco Ah Si A Los Guarangos De Managua En Nicaragua Hoy Estaba Escuchando A Cienica Para Ver Si Decía Algo Para Agarrarla En El Aire Y Reventarla No Ya Sabe Que Hablar De Los Nazis Y Hablar Del Nazismo Es Hablar De Ellos Mismo Se Cuidan Ahora Cuidado No Vaya A decir Eso Porque Te va A Agarrar Fulano Perenseo Y Menganejo Y Vas A ver Que Por Ahí Se Cuida Hoy Estudia Estaba Atento Creo Ortega No se Si Hoy Más Adelante Va A salir De Su Sarcófago Para Como Todo Mozo Buen Mozo Buen Peón De Los Rusos Hablar De La De Esta 78 Batalla De La Gran Guerra Patria A lo Mejor Nos da Material Para Mañana Y Bulgarearlo Por Supuesto Que Si Vamos A Estar Atentos Usted No Se Si acaso Sale ¿Verdad? Es que Hay que Bulgarearlo Doña Ikel Ellos Se Merecen Eso Y Más Eso Y Más Bien Es Es La La Clase De Cinismo Más Grande Que Uno Puede Ver En El Mundo Es decir Putin Es La Víctima Cuando El Mundo Entero Ha Visto Quien Fue El Que Ordenó La Invasión Cuanta Gente Ha Muerto Cuantos Civiles Niños En Guardería Centros Comerciales Gente Que Estaba En La Calle Y Que No Tiene Nada Que Ver Con La Guerra Tiene Y Tiene Se Inventa Un Auto Ataque En El Kremlin Para Decir Que Putin Está En Peligro Y Ayer No Tiene Nada Que Ver Con Esto Por Eso Familia Multiservice Es su opción para resolver múltiples problemas en un solo lugar Si señor la familia multiservice de nor miami es su opción para que usted compre venda o rente la propiedad que necesita ahí está el servicio de real estate también está el notario público para cualquier acción que requiera de él temas de inmigración especializados y me lo aclaran verdad la gente de la familia multiservice en asuntos del parol humanitario asuntos de inmigración solamente relacionados con el parol humanitario reparación de crédito envío de carga puerta a puerta a puerta hasta Nicaragua seguro de vida seguro médico seguro de casa todo esto lo encuentra en la familia multiservice de nor miami y los taxis que ya pasó la temporada pero ténganlo en mente para lo que usted tenga bien de ahora en adelante están los teléfonos 305 995 53 36 786 606 68 86 la familia multiservice de nor miami está esperando por usted para que sus problemas todos sus problemas sean resueltos en un solo lugar ahí en la familia multiservice del me gusta café con vos sus me gusta nos ubican siempre dentro de lo más visto y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gusta es muy valioso nosotros por eso lo apreciamos enormemente porque cualquier nicaragüense o cualquier ciudadano que entra a youtube y quiere saber sobre Nicaragua uno de los primeros vídeos que le sugieren es casualmente el saborcito de estar informado y eso es gracias a sus me gustas ayer se me quedó perdónenme se me quedó de la humilidad de monseñor bae este este esta parte de esa hermosa humilidad del pasado domingo allá en la parroquia santa maría del lago en chicago y linoise porque cuando yo le decía ayer en el en el en el en el último espacio espacio de la humilidad que les presentaba que si es para seguir a jesús ese debe ser el camino para encontrar los puntos que nos unen y aquí hago énfasis en esto porque el mensaje es claro no se trata de sacrificar nada memoria justicia no se trata de dejar en impunidad a nadie porque yo creo que todos nos diríamos encima de monseñor bae si se pidiera impunidad para alguien no y con razón creo yo o que pidiera que se sacrifique la dignidad de las personas o la memoria del pueblo de nicaragua que no olvida las cosas que han ocurrido las de antes ni las de ahora creo que esta parte hay que escucharla muy bien vale la pena ponerle un poquito de de oído y dejar a un lado el apasionamiento el fanatismo la ceguera la soberbia las ofensas porque realmente es impresionante como la gente pierde el norte y uno se queda pasmado frente a esto escuchemos esta parte de la humilidad de monseñor baes que es más que un gesto unas palabras que se deben de hacer reflexión en el cerebro escuche por favor pero con detenimiento deje la pasión a un lado no se trata de sacrificar nada se trata de buscar puntos de entendimiento para alcanzar el bien común si elegimos a Jesús como camino aprenderemos a ser tolerantes sin renunciar a la justicia aprenderemos a ser capaces de unirnos sin sacrificar la diversidad podremos promover la inclusión sin aceptar jamás la impunidad la casa del padre con muchas habitaciones la que Jesús nos tiene preparada al final de la vida hay que irla habitando ya por eso queridos hermanos y hermanas nicaragüenses soñemos con una patria nueva en la que no haya opresores y oprimidos en donde se respete la dignidad y los derechos de todo en donde seamos capaces de renunciar a intereses particulares para compartir nuestros bienes e intereses en paz y justicia y en donde disentir del poder no sea un delito no se turbe su corazón no pierdan la calma confíen en Dios y confíen también en mí amén y voy al voy a hacerle honor a mi profesor Balpino Soazo análisis del discurso palabra por palabra letra por letra si elegimos a Jesús como camino ¿cuál es el camino? Jesús otro partamos de ahí aprenderemos a ser tolerantes sin renunciar a la justicia el hecho de que yo abra el espacio para encontrar puntos que nos lleven al bien común tolerar al que no he soportado por tanto tiempo ni lo voy a soportar porque hasta que no haya justicia entonces yo no voy a estar tranquilo pero poniendo delante de ese malestar el bien común teniendo como camino a Jesucristo entonces a eso se refiere Monseñor ser tolerantes sin renunciar a la justicia ¿qué significa esto? mira bro yo la verdad es que con vos no me siento ni a tomar una gota de café pero en este momento creo que tenemos que buscar los puntos que nos que nos unen sin que eso signifique que a mí se me va a olvidar te voy a tolerar ahorita pero tenemos que tolerarnos vos a mí o a vos porque yo sé que tampoco te caigo bien tenemos que buscar los puntos de encuentro tolerarnos sin que eso signifique que vos vas a quedar sin que haya justicia en lo que cometiste si fue algo del pasado de antier de ayer o de antiayer eso significa ser tolerantes sin renunciar a la justicia si te tolero no significa que me olvide lo que hiciste no te estoy pidiendo que borrar de tu cabeza lo que pasó porque la memoria no es un cassette que se borra la memoria está ahí casualmente para eso para recordarnos que es lo que hicimos antes incorrectamente o lo que estamos haciendo incorrectamente ahora para no repetirlo después ser tolerantes sin renunciar a la justicia juntémonos ahora mismo pero eso no significa que a mí se me va a olvidar lo que vos tenés pendiente sigo seremos capaces de unirnos sin sacrificar la diversidad unirnos significa que independientemente del color que vos tengas en tu cabeza puede ser celeste puede ser azul puede ser blanco morado gris rojo el color que ustedes quieran independientemente de eso porque es esa diversidad lo decía ayer el padre Erick en la entrevista que que nos brindó nada muy amablemente allá en Chicago o sea independientemente de ello unirse no significa uniformarlos porque decíamos señor Baez esa uniformidad es estéril tratar de que todos pensemos igual actuemos igual y veamos las cosas igual es emular lo que la dictadura practica replicar lo que la dictadura practica uniformar a la gente en el pensamiento no se puede y en la diversidad de pensamientos y opciones está la riqueza no se puede de ninguna manera entonces creer ni estimar ni afirmar que tal cosa implica impunidad que implica tampoco olvidar lo que pasó antes porque la diversidad lo que nos hace distinto es lo que nos da casualmente lo más rico y se han fijado ustedes en la familia como es bueno los dedos de la mano no son iguales no son iguales pero voy al ejemplo al ejemplo de la familia y lo hablamos cuando Doña Díquel y yo íbamos a los matrimonios en Victoria hablamos de esto que es el ejemplo para todo para todo los hermanos en una casa criados por los mismos padres a veces no se pueden llevar ni sentarse juntos en el comedor porque no se soportan porque tienen maneras de ver las cosas distinto porque creen que uno es más querido que el Papa todas esas cosas que son propias de la familia entonces uno dice si en la familia en entre los hermanos no existe uniformidad de pensamiento ni manera de ver las cosas cuanto más cuando te casas con otra persona que nunca ha vivido con vos o sea si entre los hermanos pelean por territorio pelean por el amor en la sociedad en la sociedad querer y creer que todos debemos de pensar igual y que en la diversidad y que esa diversidad es mala no la familia se compone de los diversos de la mujer del varón del hermano de la hermana del sobrino del nieto y uno puede ser pelo liso el otro puede ser murruco el otro puede ser pelón barba sin barba lampiño esa es la diversidad y eso hace más rico una familia claro todos tenemos rasgos que nos hacen propios que nos identifican como familia entonces no no pretendamos de ninguna manera sacrificar diversidad por uniformidad estéril porque estaríamos entonces repitiendo el mismo patrón que la dictadura impone en Nicaragua como partido único pensamiento único modo de vivir único eso no es posible en que tenemos que uniformar las acciones en que Ortega y Murillo son nuestro objetivo en que este par de sátrapas son nuestro objetivo ahí si tenemos que pensar en el accionar que debemos de emprender para lograr que estos dos criminales salgan del poder ese es el objetivo y ahí si tenemos que pensar en una misma dirección dice después la casa del padre con muchas habitaciones que Jesús nos tiene preparada para el final de la vida la debemos ir habitando ya si como la habitamos o como la habitamos ya con acciones que sean agradables a los ojos de Dios no desbaratarnos entre nosotros no destruirnos entre nosotros lo que queremos lo que anhelamos un cambio no puede ser que eso siga pasando basta darse una vuelta por las redes sociales e inmediatamente es como cuando pasas por un lugar y sentís un algo que es insoportable vámonos de aquí no es posible un ambiente tan pesado tan de confrontación entre personas que se supone que queremos un cambio que es triste llegar a estos términos entonces como se prepara uno como se habita ya la casa la casa que Dios nos tiene preparada para más adelante emprendiendo definitivamente acciones que son agradables a sus ojos y a la luz de su palabra también sigo con este párrafo que me parece a mí no hago hago énfasis porque tienes que leer muy mal o comprender muy mal el mensaje o estar ciego fanáticamente ciego para no entender lo que está diciendo del obispo auxiliar de la arquidócesis de Managua dice soñemos con una patria en la que no haya opresores y oprimidos en donde se respete la dignidad y los derechos de todos en donde sepamos renunciar a intereses particulares para compartir nuestros bienes e intereses en paz y justicia en donde disentir del poder no sea un delito que de esta parte encuentran ustedes polémico desacertado fuera de lugar acaso no soñamos todos con una Nicaragua en la que no haya nadie que sea oprimido perseguido reprimido no es esa la Nicaragua que queremos todos y resulta pues que los que queremos sacar a los represores todo es que a alguien se le ocurra todo es que a alguien se le ocurra que lo que dijo este este cualquiera sin poner nombre este es incorrecto y comenzamos la represión impresión pero es impresionante y es una manada de un lado y de otro que se van los unos sobre los otros y como es que quieren sacar a Ortega mano y a Murillo y como es que quieren una Nicaragua sin represores y sin reprimidos si entre nosotros mismos no somos capaces de tolerarnos ni soportarnos el mensaje es esa Nicaragua con la que soñamos es la que queremos todos donde no haya ni opresores ni oprimidos una Nicaragua en la que sepamos renunciar a nuestros intereses particulares personales a nuestras ambiciones para poner en primer lugar al país una Nicaragua en donde haya espacio para disentir decir yo no estoy de acuerdo con esto que está diciendo el presidente o el ministro o la alcaldesa o el alcalde sin que venga de regreso el garrote y la patada la camioneta fuera de la casa uniformados rodeándote gente amenazándote gente quitándote la dignidad humillándote ese es el mensaje de Monseñor Silvio José Báez quieren encontrarle algo diferente búsquenselo y se lo van a encontrar pero creo yo y el nuevo Balbino Suazo mi profesor de análisis del discurso me enseñó muy bien palabra por palabra coma punto dos puntos subrayado en negrita es un mensaje hermoso hermosísimo y yo creo que los nicaragüenses tenemos que saber entendernos entre nosotros de una vez por todas sin que haya ningún intermediario sin que haya personas que nos ayude a acercarnos porque si no tenemos madurez política entonces no pidamos cambios si no tenemos madurez política no pidamos cambios porque no estamos listos para esos cambios si lo que queremos entonces es llegar al poder para comenzar a volarnos merengue entre todos y a desmenuzarnos como pasó con la 1 solamente una semana después de 1990 después del 25 de abril de 1990 entonces el ciclo se va a repetir y se va a repetir y no va a ser Ortega después porque Ortega ya no va a estar ni va a ser Murillo va a ser otro que va a estar jocoteándonos la vida porque no nos ponemos de acuerdo y no ponemos delante de nosotros el bien común la nación el país que queremos construir ojalá y que se entienda y que no se le busque cinco patas al gato porque tiene cuatro nada más no hay una quinta la quinta es falsa y falsos son los que lo inventan y los que lo inventan pues que Dios los tenga en cuenta porque no se trata de eso definitivamente y a veces gracias por mencionarlo a veces son estos mismos que agarran las cosas y las pergiversan y las ponen patas para arriba a su gusto y antojo son esos mismos los que piden la libertad del obispo de Matagalpa y que incluso se atreven a poner quien te parece mejor Silvio Báez o Monseñor Álvarez es es realmente triste ver ese tipo de cosas en las redes impresionante pero bueno me quedé con ese párrafo porque me apareció ese cierre de Monseñor en su humilidad el domingo maravilloso no se puede sacrificar justicia no se puede pensar en impunidad no se puede pensar en borrón y cuenta nueva porque no no es eso pero entre más diversos somos y más nos unimos en el objetivo común pues más fuerte más fuerte nos convertimos más fuerte nos convertimos por si alguien le queda duda aquí está en nuevo escúchenlo lo he leído textualmente pero escúchenlo de nuevo al obispo auxiliar del arquidiocese de Managua si elegimos a Jesús como camino aprenderemos a ser tolerantes sin renunciar a la justicia aprenderemos a ser capaces de unirnos sin sacrificar la diversidad podremos promover la inclusión sin aceptar jamás la impunidad la casa del padre con muchas habitaciones la que Jesús nos tiene preparada al final de la vida hay que irla habitando ya por eso queridos hermanos y hermanas nicaragüenses soñemos con una patria nueva en la que no haya opresores y oprimidos en donde se respete la dignidad y los derechos de todo en donde seamos capaces de renunciar a intereses particulares para compartir nuestros bienes e intereses en paz y justicia y en donde disentir del poder no sea un delito no se turbe su corazón no pierdan la calma confíen en Dios y confíen también en mí amén precioso mensaje del obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua ojalá ojalá y que lo escuchen lo mediten ahí está en las redes está en su página en su canal de YouTube está en el YouTube de Café con Voz en el Facebook en el canal de YouTube de Café con Voz Nicaragua ahí está completa la homilía escúchenla y medítenla por favor es lo que a mí me parece que hay que hacer y aquí está la otra voz la otra voz la voz del profeta que quieren callar pero que no pueden aquí está la voz del obispo de Matagalpa Monseñor Rolando José Álvarez Lagos que ha decidido sacrificar su libertad ha decidido sacrificar su su vida porque su vida está en peligro todos los días y a todo momento en los calabozos de la dictadura aquí está la voz de un hombre que pudo haber decidido montarse en el avión hace tres meses y librarse del purgatorio pero dijo no dijo no aquí me quedo aquí estoy y aunque me encierren mis palabras mi pensamiento siempre va a estar libre escuchemos que los nicaragüenses debemos estar pendientes para identificar a esta clase de políticos tradicionales y de nueva generación pero que cumplan las expectativas de paz de justicia de equidad de desarrollo humano integral y sostenible que el pueblo de Nicaragua tiene que cumpla las expectativas de los nicaragüenses para que juntos construyamos el país que anhelamos y soñamos el país que anhelamos y soñamos esa voz sigue ahí libre aunque él está secuestrado vamos a tirar la pausa comercial y venir con María Esperanza Sánchez secuestrada política de la dictadura que fue desterrada hace tres meses venía en el avión que traía más de 200 nicaragüenses que estaban en las argástulas de los dictadores Ortega y Murillo quiero recordarles que American Immigration Bureau y el doctor Alfonso Oviedo Reyes está esperando que usted resuelva su problema legal migratorio llamando al 305-613-6409 o escribiendo a oviedo13 arroba gmail punto com lo puede representar con experiencia con herramientas que le da la ley ante la corte de migración la corte estatal la corte suprema de justicia en cualquier ámbito problemas con reunificación familiar permiso de trabajo asilo político cada una de estas situaciones puede ser resueltas por American Immigration Bureau y el equipo del doctor Alfonso Oviedo Reyes vamos a la pausa comercial y volvemos con nuestra invitada María Esperanza Sánchez excarcelada y desterrada política quien venía en el avión hace tres meses la vida del migrante ahora acá en Estados Unidos tres meses después que ha pasado con ella con su familia y que cree de lo que está ocurriendo en Nicaragua que futuro le depara el país desde su visión de esto y más conversaremos pero luego del corte comercial Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos chau no puede faltar